camina, es que? tu camina duro pero esperete como no eres tu que estai arriba mi coño eh? que es que me tuve? no ay tu estas rico que te tiene la cabeza coño ahi ah porque tu ves que no es bueno mira loco que maldita crisis hay ya pues sigo como no me van a ir tropezando y se me peguen yo lo que tengo es amo que lo que dicen los menores es viejo oiga que tengo un trabajito igual como lo hicieron la otra vez un alquiler que tiene 100 pesos a mi es que es brutísimo yo creo que ustedes se lo quiten que le guarden 5 a cada uno ah pues eso esta bien vamos 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 Dios mio pero de si es lejos coño que te quedes ceo de que coño de ceja tu te riebes mi coño yo te llamo tu me rías que pasa coño? yo estaba en lo que hace rato pero para que? te pagas hasta por 100 pesos mira eso eso tu te defiendes y todas las cosas eso es automático mira tu no ves pero es que yo gano comprando un palo coño como que tu ganas tu eres bruto yo estoy bruto coño? no te pones la mano eh? claro que si hasta por 100 pesos lo ves ay Dios mio y trabaja por mi? claro ay Dios coño pero no veatelo cuantos? 100 pesos 100 no coño y te pagas 200 pesos que nomas no tengo eso claro bueno donde estas coño? venga ay Dios mio tombrame un palo ay 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 tu eres bruto tío como que ser bruto coño? bruto tomai coño eso es lo que te parlo a ti coño a ti coño